¡Suscríbete al canal! Una hora y media, más o menos, desde la ciudad de La Paz. Lo bueno es que también esos productos pueden llegar acá rápidamente. Claro que sí, porque esto está ubicado, como te decía, a 50 kilómetros, es más cerca y está ubicado en la provincia de Los Andes. Y vamos a mostrarles qué es lo que tenemos desde esa región, a 3.900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y este municipio tiene muchas condiciones en el suelo y evidentemente es complicado por el frío, pero se han dado modos para salir adelante. Ellos apuestan a la producción de trucha, elaboración de chuño, alimentos que tienen mucha demanda en La Paz. Vea el siguiente reportaje. Los comunarios de batallas han encontrado otras formas de generar ingresos. Una de ellas es la crianza de truchas. Estamos con esas esperanzas de aquí a dos meses ya comer, por lo menos probar la trucha. Siempre uno se siente orgulloso de donde nace, ¿no? Vivir en el altiplano te exige buscar alternativas. Por eso los pobladores, además de la piscicultura o de la producción lechera, se sustentan con la elaboración del chuño para su consumo y venta. Estamos en invierno y es ideal para producir justamente y realizar el chuño que viene en todas nuestras comidas. Estamos haciendo chuño tonta. El problema del chuño es que se pone la papa, la hacemos helada unos tres o cuatro noches. Después pisamos, pelamos y dejamos a la interpedia y la papa es la helada y se vuelve el chuño. Porque este chuño aguanta, años puede aguantar, hasta diez años puede aguantar. Estos son algunos de los alimentos que permiten la vida de este pueblo. Y que impulsan el desarrollo del departamento. En batallas, cada día es una batalla para salir adelante. Por eso este municipio es tan importante para la paz.